No se ha hecho nada, se han puesto chapas para que nos callemos y sigamos estudiando en un lugar donde las condiciones no están dadas de seguridad para que sigamos. Nosotros agotamos todos los medios posibles para que se nos den respuestas, hemos firmado actas y entregado miles de petitorios a lo largo de estos años y seguimos esperando y no nos dan nada, esperaron a que los compañeros se lastimen para darnos chapas y parches para la situación actual. ¿Hoy van a ir a casa de gobierno? Hoy marchamos a casa de gobierno con el fin de escrachar al Estado que no nos está dando una respuesta porque actuamos de forma pasiva y democrática como se debe y diplomática pero no nos están ayudando en nada y nosotros seguimos sin condiciones para continuar. ¿Se lastimó una persona el otro día? Sí, se lastimaron dos o tres compañeras de los años más chicos. Bueno, el caso de que sigan la escuela así, que sigan la suspensión de clases, muchos chicos ya perdieron la oportunidad de desayunar para el POEC y quizás tengan menos semanas de POEC y menos posibilidad de levantar materias. Lo que implica que muchos chicos de quinto año no tendrán título y muchos chicos repetirán de curso. ¿Ustedes qué piden concretamente? Pedimos mejores condiciones de edilicia para el colegio. ¿Y si no tienen respuestas hoy, qué van a hacer? Bueno, vamos a continuar luchando porque esto no puede seguir así. Esta será una marcha con el fin de escrachar al Estado, pero el año que viene vamos a continuar movilizándonos porque no nos van a callar solo con pequeños parches a lo largo de estos años.